que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les doy la bienvenida a todos aquí a mi canal CryptoPlayGame donde estamos subiendo videos frecuentemente de juegos NFT, de iDrog y de proyectos de criptomoneda que investigamos y nos parecen interesantes y se los traemos acá a toda la comunidad de plano mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activen la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos de todos esos juegos y esos iDrog que vamos a subir en los próximos días así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien acá les traigo un nuevo juego un nuevo proyecto llamado Blue Loop pero vamos a ver una pequeña introducción de este gran juego Blue Loop es un juego de disparos en tercera persona 5 contra 5 ofrece a los jugadores un vídeo mundo virtual para sumergirse en batallas épicas con un héroe favorito haciendo malabarismo con varios mapas y modos de juegos únicos al final de cada juego los jugadores extraen materiales y fragmentos que forman la piedra angular de la economía del juego en Forge los materiales se pueden combinar para crear máscaras y artefactos únicos de visión limitada que se pueden usar en el juego o también revender a otros jugadores también hay un fuerte énfasis en un nuevo juego competitivo donde los jugadores pueden competir entre sí para ascender en las tablas de clasificación semanales y mensuales y de esta forma ganar recompensas en el token BLS bien amigos habiendo introducido un poco de lo que es este juego vemos que esto es un shooter si donde nosotros vamos a tener diferentes modos de juegos que lo vamos a ver acá en lo que es su página web si nos menciona acá tres tipos de modos de juego bueno en realidad hay cuatro porque van a anexar uno de guerras de clanes que van a ser este hasta de 50 personas pero acá nos menciona que tenemos el combate a muerte por equipo ya que dos equipos se enfrentan a muerte con el objetivo de capitanear el otro en el número de muerte dentro de un límite de tiempo en la batalla tenemos el de guerra energética donde dos equipos compiten para recuperar una preciosa fuente de energía desde una central eléctrica abandonada y tenemos también la gratuita para todos que aquí cada jugador opera solo si y éste obviamente tenemos entonces que derrotar a todas las personas que nos encontremos si es muy parecido a lo que estos modos de juego como por ejemplo free fire o el mismo fortnite tenemos la opción también de crear nuestro propio avatar ya que dentro del hub podemos crear el avatar y personalizarlo como queramos cada artículo es un nft y podremos usarlo o intercambiarlo libremente dentro del juego si sin embargo por acá también nos menciona de que si el juego o sea no somos buenos para los shooters por ejemplo entonces blue blue permite disfrutar de todos los aspectos del juego sin tener que ser un jugador profesional ya que puedes disfrutar del mmo y de los componentes sociales proporcionando a tus gremios materiales agrícolas y artefactos artesanías entonces al parecer no va a ser simplemente un shooter sino que también se van a poder realizar este otro tipo de modos de juego dentro del mismo ecosistema y tenemos acá lo que son sus redes sociales como su twitter su telegram y su discord que les recomiendo que se unan para que estén pendiente de todas las informaciones que ellos van a estar actualizando pero destacando un poco lo que es su twitter si vemos que tiene el stitch de verificados y de cuenta verificada el dorado y tienen al día de hoy 134 mil seguidores si y aquí entonces ellos han estado participando en diferentes eventos porque este juego está incubado por lo que se dice fun y obviamente que está en la red de lo que es avax como tal así que han estado actualizando lo que es su twitter y en dos diferentes eventos mostrando lo que es su juego como pueden ver acá porque también vi a lo que es varios influencers probando lo que es el juego como pueden ver acá si acá también como pueden ver entonces es un juego que que le podemos lo podemos aprovechar y más aún que nos está proporcionando lo que es un hidrot un play to hidrot que si nos vamos aquí a esta al mismo twitter de ellos verdad que nos mencionan acá que tienen un plan una campaña de play to hidrot y los que completen las las misiones que ya les va a mostrar cuáles son vamos a estar participando por lo que son este millones de del toquen bls y también lo que son skin y misma mercancía dentro de lo que el juego tenemos dos opciones para participar acá una es claimando lo que es nuestro username verdad para participar por un pase de batalla como tal que este pase de batalla no a la oportunidad de poder probar el juego y ganar lo que es tokens y recompensas de ese play to hidrot lo único que tenemos que hacer es colocar un gmail insertar lo que es un password y tenemos que conectar luego de esto en nuestra meta más y luego de eso debemos mintiar diariamente lo que es energía como pueden ver oye yo mintí hoy me faltan 22 horas para mintiar lo que es el segundo día y así sucesivamente hasta completar los siete días y poder obtener lo que es ese pase de batalla si nos va a dar entonces la oportunidad de poder entrar a lo que es el juego pero para poder tener este más por decirlo así más chance ellos nos mencionan acá también en su twitter que tenemos que completar pues diarias si en una página que ellos nos dejan acá que se llama sesamelaps.xyz que es esta que se encuentra acá donde nosotros vamos a poder conectarnos con nuestro disco vamos a poder hacer actividades de redes sociales lo común que vemos en cada hidrot si darle a lo que es un twitter comentar retweetear y por esto vamos a estar ganando lo que es puntos también y nos va a dar mucho más chance de participar en lo que es su hidrot si así que bueno les recomiendo que participen y estén al tanto de lo que está este juego verdad ya que va a salir muy pronto para poder entonces participar dentro del juego y poder tener esa ese chance de obtener lo que son esas jugosas recompensas que ellos nos ofrecen a todos nosotros así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si fue así apoyenme con un like suscribanse al canal déjenme un comentario que tal les parece este juego que tal les parecen los juegos shooter si y este nos vemos en un próximo vídeo